¿Qué piensa de lo que fue el acto de lanzamiento, la presentación de los candidatos de Cambiemos el día sábado? ¿Alcanzó sus expectativas? Porque me dijeron que fue un acto numeroso, dirigentes de toda la provincia. Sí, la verdad que superó con crece las expectativas. Esto estaba programado más como una presentación de candidatos, donde íbamos además a analizar los ejes discursivos de la campaña, la organización de la campaña, una campaña con cerca de 230 sublemas, requiere una organización logística, responsables por zona, etc. Entonces la idea era presentar el organigrama, presentar a los responsables, se le entregó cada una carpeta con todos los elementos, pero la verdad que casi se nos duplicó la gente que teníamos prevista, teníamos prevista para cerca de 800 personas y llegaron cerca de 2.000 que vinieron de toda la provincia. Fue muy bueno en cuanto a la cantidad y también el entusiasmo, el ánimo, muy gratificante, como candidato muy gratificante. ¿Y a qué le atribuye esto? Porque digamos, especialmente si uno mira las noticias nacionales, junto por el cambio defiende la política de Cambiemos a nivel nacional, hasta podría imaginar dirigentes hasta atemorizados o que costaría dar la cara y sin embargo han estado en forma tan numerosa. ¿A qué le atribuye ese entusiasmo? Bueno, en primer lugar, yo creo que al ser una elección provincial, donde ya vamos a tener oportunidad el 11 de agosto, el 27 de octubre, de hablar de los temas nacionales que van a ser los ejes dominantes de la campaña. Pero acá se está planteando como una elección, como lo es, una elección provincial. Nosotros en las recorridas que hemos hecho, ustedes saben, porque he hablado con ustedes acá, desde prácticamente que asumí como senador, no dejé nunca un fin de semana de estar en alguna localidad de la provincia hablando con los vecinos, de manera, no como actos políticos, sino cerca de la gente, en mateadas, en reuniones que se convocaron a través del teléfono, de las redes. Y nunca nos dejaron de hablar de los problemas concretos que tiene la gente, que tienen que ver muchos municipales, muchos que tienen que ver con cosas provinciales, como por ejemplo el tema de la luz, no solamente los cortes de luz, sino los costos, la falta de agua, muchos que tienen que ver con la falta de camino, y también, obviamente, los temas que hacen a la situación laboral y a los precios. Pero la problemática de la gente va mucho más allá de lo que a veces podemos ver en el titular de un medio de comunicación. Bien, y en ese sentido, ¿qué es lo que capta hoy, diciendo, cuando es una elección provincial, ¿cuáles son las principales demandas de la gente en este recorrido que hace usted? Después le iba a preguntar qué es lo que le ofrecen, cuáles son sus propuestas de campaña, pero en principio, las principales demandas de la gente. Bueno, las principales demandas, la situación general, la gente ve como que la provincia, que se han hecho cosas en estos últimos años, pero como que ahora está estancada, que le faltan ganas de seguir haciendo cosas y resolviendo los problemas. Los problemas más urgentes tienen que ver, sobre todo en la Ruta 14, con el tema de la luz, no solamente en los hogares de la gente, que es muy difícil a veces llegar a tu casa que no haya luz, es una complicación realmente muy importante para las personas. Pero también el tema productivo es un cuello de botella para seguir con las actuales inversiones y para incrementar nuevas inversiones que seguramente van a redundar en más empleo, en más trabajo para los misioneros. En 2 de mayo hay una importante fábrica de terciado que me decía que si hubieran tenido provisión de energía hubieran podido poner un turno más en su producción con el incremento de la demanda por el tipo de cambio más competitivo. O sea, no hacen inversión por falta de energía eléctrica. Exactamente, porque para qué vas a hacer inversión si no tenés energía eléctrica, si no tenés luz para mover las máquinas. Bueno, esto se multiplica en distintos lugares de la provincia. El tema del agua, el tema del agua es muy concreto, en un barrio a 10 cuadras del centro de Oberá, la gente no tiene agua, nosotros pasamos el testimonio de una vecina de ese barrio en Oberá que tiene que ir con su lata o como era antes, acá en algunos barrios de Posadas. Acarreando agua. Acarreando agua, exactamente. Bueno, eso es inadmisible, Marcelo, en una provincia que tiene más de 780 cursos de agua que la circundan y que atraviesan de norte a sur la provincia. Esa es la provincia con más arroyos y ríos de la Argentina, seguro. De la Argentina, seguro. Bueno, esas políticas... Bueno, y pasa también en centros urbanos importantes como Jardín América. Ahora hay un acueducto que nunca se terminó, que dice que falta la plata, que no se hicieron las obras, etc. Por lo que sea, Jardín América, nada más ni nada menos, la ciudad más importante del departamento de San Ignacio, tiene problemas graves de falta de agua. Bueno, estos son algunos de los problemas... De los reclamos de la gente. Ahora, leí un titular justamente que usted, entre las propuestas de campaña y pensando todo esto, planteaba la posibilidad de que se generen emisiones 30.000 puestos de trabajo. Lo que debe ser una de las principales demandas también de la gente. Le pregunto si esto es así y la pregunta de fondo es cómo, cómo generar trabajo en esta situación, en este momento. Bueno, es en la totalidad de los sectores que nosotros pensamos que Emisiones tiene que impulsar. Emisiones tiene, a su vez, a la vez que tiene problemas de infraestructura muy graves y que son un cuello de botella para muchas actividades, también tiene un gran potencial, sin ir más lejos en el tema del turismo. El turismo es algo que se impone a nivel mundial como una demanda creciente y nosotros en eso somos privilegiados. Nuestra propuesta es transformar a Emisiones en el primer destino turístico del país y en el más importante y uno de los más importantes de Sudamérica. Tenemos muchas bellezas naturales, pero Iguazú es seguramente la más importante. En Iguazú no hay agua y no hay luz. En Iguazú, en enero, los vecinos cortaron varias veces el puente Tancredo-Neves por falta de agua, de agua en Puerto Iguazú. Si nosotros queremos traer turismo internacional como es el que está viniendo, el que está viniendo con la conectividad, con el tema de los vuelos low cost, ahora viene el primer vuelo directo de Europa a Puerto Iguazú. Esto tiene todo para crecer, no va a retroceder, va a crecer. Entonces lo que tenemos que hacer es ponernos a tiro. El Estado haciendo las obras de infraestructura que le corresponden en cada uno de los niveles de gobierno. La municipalidad con el tema urbanístico, que deja mucho que desear, la provincia con la luz, el agua, las rutas, la conectividad, y la Nación en lo que hace a la infraestructura aeroportuaria, que está avanzando la sobra del aeropuerto de... Turismo, un rubro. Después, ¿qué otro rubro? La agricultura familiar. Nosotros detectamos que hay cerca de 500.000 hectáreas de emisiones que están o con capueras o están subutilizadas. Y paralelamente estamos comprando fuera de la provincia el 70% de la carne de vaca que consumimos. Lo mismo pasa con los pollos, lo mismo pasa con los cerdos, lo mismo pasa con los lácteos, lo mismo pasa con el maíz. Entonces, si vos ponés en funcionamiento distintas cuencas con agricultores familiares, con pequeños agricultores, los agrupás, le das asistencia técnica, asistencia financiera, asistencia comercial, podés transformar todas esas tierras subutilizadas o encapueradas en tierras productivas y dar trabajo a 10.000 familias, nada más que en este rubro. Te pongo un ejemplo, cruzás el río yendo para el lado del Brasil, es la misma tierra, es la misma gente, es el mismo clima y ellos son líderes en muchas de estas producciones. Además, líderes a nivel nacional. El líder a nivel nacional y en algún caso internacional de Brasil y regional. Estamos solo cruzando el río. Te pongo otro ejemplo muy concreto. Una pregunta concreta, para eso los productores misioneros tienen que tener ganado, digamos, la idea cuál sería, subsidiar, entregar, ganado, ¿cómo sería? Primero hay que identificar las cuencas, identificar los proyectos, agrupar a las personas, organizarlas en consorcios, cooperativas, etc. Hay una multiplicidad de forma jurídica, eso no es lo importante. El Estado nacional, provincial y municipal, pero nacional y provincial, que tienen muchos estamentos dedicados a esto, tiene que brindar la asistencia técnica, la asistencia asociativa, que eso es más provincial, financiera. Yo presenté un proyecto en el Senado para crear un fondo para financiar la agricultura familiar, que lo maneje directamente la Secretaría de Agricultura Familiar, porque ahora tenés una cantidad de fondos dispersos en distintos ministerios, incluso en la provincia. Vos tenés cuatro áreas que se dedican a lo mismo. Ministerio de la Producción, Ministerio de Agricultura Familiar, cooperativas y el IFAI. Bueno, agrupar todo, optimizar los recursos. Solamente con optimizar los recursos podés tener una cantidad importante de dinero para destinar a este financiamiento. Está claro en este caso que Juntos por el Cambio mantiene como idea la matriz productiva de la provincia de Misiones con pequeñas chacras, digamos, con agricultura familiar. Las pequeñas chacras son una realidad. Tenemos que buscar la forma de asociar para tener un poco de economía de escala. Ahora, el tema del maíz. Los brasileros están trayendo maíz porque no tienen para hacer alimentos balanceados. Ellos tienen todo el ciclo completo. Hacen el alimento balanceado, el alimento balanceado alimenta chanchos, pollos, vacas y lo transforman después en embutidos y completan la cadena. Pero parte del maíz que hoy no tienen lo están trayendo del Paraguay. Eso lo podríamos plantar nosotros en la zona del Alto Uruguay que cruzando el río tenés mucho menos costo de logística. La fertilidad de nuestra tierra no tiene sentido hablar. Usted que dice, ¿podríamos exportarla a los brasileros o para producción propia? En una primera etapa exportarla a los brasileros y después transformar ese maíz en proteína. En proteína significa en cerdo, en vaca, en pollo, en lácteos. ¿Y dónde piensa usted que está la carencia de por qué no se avanzó en este tema? Porque la matriz productiva en este sentido de emisiones está hace décadas. Y han habido inversiones especialmente en la producción porcina, en la zona de Alem. Han habido inversiones buscando esto, digamos. Yo creo que faltó continuidad, faltó contundencia, faltó escala, faltó articular mejor entre los distintos estamentos de gobiernos, una serie de carencias. Y quizás control de los resultados, ¿no? Que es algo que hoy se utiliza mucho con las nuevas tecnologías. Bueno, hoy lo que no se mide no existe. Claro, a eso. Medir, a ver. Y para saber si uno tuvo éxito tenés que decir, bueno, ¿de dónde parto? ¿Cuáles son mis objetivos? Y cuantificarlos. ¿Y cuál es su idea en ese campo? Bueno, en ese campo también tenemos que modernizar el Estado. El Estado tiene que ser un gobierno, tiene que ser abierto, tiene que estar todo online, como ya es una tendencia a nivel mundial. Los expedientes de papel van a dejar de existir en muy poco tiempo. Las firmas electrónicas, todo eso le da mayor transparencia, le da mayor control al ciudadano de los actos de gobierno, pero también le da una economía importante. Te pongo otro ejemplo concreto que se pudo avanzar con la modernización del Estado. La eliminación de la exigencia de hacer la póliza de seguro en papel, que no sé si te acordás, que tenían varias copias, era como un librito cada mes que lo tenía que hacer. La eliminación de eso es lo que está permitiendo financiar el fondo forestal de la ley 24.080 y poner al día lo que se debía por este rubro, que es tan significativo para nuestra provincia. Esa es una economía que tiene que ver con la utilización de técnicas modernas de gestión y de administración. Todo eso lo podemos hacer en nuestra provincia. Que además hoy ya no tiene ni sentido. Hoy lo tenés en el celular, se valida tecnológicamente si es cierta la información que mostrás del celular y se terminó. Cualquier lugar del mundo ya vos pagás los impuestos por internet. Acá tenés que hacer una cola en la municipalidad de Posada de cuatro horas. Todas estas cosas tienen que ver también con simplificarle la vida al ciudadano, hacerla más fácil la vida al ciudadano. Bueno, me dijo turismo, agricultura familiar, ¿qué otro campo dice usted? Después tenés las actividades tradicionales de emisiones. La foresto-industria, claramente tenés que avanzar en lo que es la agregación de valor, productos terminados. Hoy el 73% de lo que se produce y se exporta de madera son tablas, machimbres y muy poquitito, terciado. Pero no hay productos con mucho valor agregado que tienen precios diferenciales, es más sencilla la logística, lo que más se te ocurre es el tema del mueble o partes del mueble, molduras. En fin, hay una multiplicidad de productos que se podrían avanzar, donde también es necesario trabajar en forma conjunta con varios acerraderos. Porque nuestros acerraderos, la gran mayoría son pequeños acerraderos, entonces no van a poder hacer todo, todo. Pero se pueden especializar cada uno en una parte, hacer consorcios de exportación. También acá tiene que estar muy presente el Estado orientando, organizando, solucionándole los problemas y viabilizando estas producciones. Ahí hay muchísimo campo con un diferencial comparativo para misiones por la velocidad de crecimiento de nuestra madera, por la cantidad de acerraderos que ya están instalados, etc. Pero también hay que resolver los temas impositivos. Cuesta mucho imaginar eso acá, porque el que fabrica una silla, cualquiera, fabrica toda la silla. Yo conozco un misionero que está en Estados Unidos y a él solo le toca fabricar el parante torneado del respaldo de la silla de madera. O sea, un tornadito es un parante, pero hace millones y se dedica solo a eso. Y otro hace la silla, otro hace, ¿no? Ese es un ejemplo claro de lo que hablábamos anteriormente. Pero claro, con una energía que no existe o es muy cara, con un sistema impositivo regresivo, donde las inversiones que pueden se nos van a Virasoro o a Santo Tomé o a Ituzaingó, es muy difícil avanzar también en estas políticas de integración vertical de las industrias. ¿Cómo, en el tema energético que usted lo mencionó ya varias veces, y falta energía, ¿piensa en hacer el Corpu, Garaví, piensa en la represa? No, el problema de emisiones hoy no es de producción de energía, porque el sistema interconectado nacional que nos abastece de energía, que abastece de energía a todo el país, hoy está en equilibrio. Hoy la oferta de energía en el país satisface la demanda. El problema es que son las líneas de transmisión internas de la provincia, básicamente las líneas son de 132, que son proyectos que Emsa los tiene hace muchos años y que han ido avanzando muy poco. Y las líneas ya de distribución en los voltajes más chicos. Fíjense que hoy tenemos grupos de electrógenos en Alem, en Oberá, en Irigoyen. Esto es energía mucho más cara y energía mucho más contaminante, porque no hicimos las inversiones necesarias. No son inversiones baratas, eso también hay que decirlo, y muchas veces no son fáciles de hacerlas ni se hacen inmediatamente. No es que uno compre un cable en una ferretería y lo hace. Pero hay que encarar, hay que trabajar en las políticas estratégicas de mediano y largo plazo. No puedo no preguntarle de cómo está viendo usted la realidad nacional, la actual y la de los próximos meses, porque más allá de que sea una elección provincial, como bien usted dice, por un lado el contexto nacional siempre impacta, y por el otro lado le toca a usted presidente del PRO, nada menos, que el presidente del partido que gobierna la Argentina, que, bueno, tendrá sus cosas a favor y tiene una mochila también en esta circunstancia, seguramente en contra. ¿Cómo ve usted esta realidad ahora y a mediano plazo nacional? ¿Y cómo va a incidir eso en la campaña? Bueno, en primer lugar, hay que reconocer que los problemas existen, que estamos atravesando una situación muy difícil, que tampoco es nueva, la Argentina viene desde hace muchos años sumando distorsiones tras distorsiones, y en algún momento tenía que venir un gobierno que las ponga a fin, aunque tenga que pagar costos políticos. Ir al déficit cero, que es lo que nos garantiza derrotar una de las principales fuentes de la inflación, es muy duro, porque significa recortar muchos gastos, significa racionalizar muchísimos compromisos que el Estado había venido asumiendo. Haber terminado con el corralito, haber terminado con un INDEC que mentía, haber terminado con las distorsiones en materia tarifaria, que eran absolutamente irreales, en el 2015, en diciembre del 2015, por cada 100 pesos que uno recibía de una boleta de luz, 90 eran subsidios. Evidentemente eso a nadie se le escapa que no podía seguir funcionando así. Eso además, que iba a colapsar el sistema, inhibía las inversiones necesarias para abastecer, por ejemplo, la luz y el gas en todo el país. El gas, nosotros, no es nuestro problema, porque lamentablemente Misiones es una de las cuatro provincias que no tiene gas en el país. Una de las cuatro únicas provincias que ahora estamos trabajando para ver si el famoso gasoducto pueda llegar a nuestra provincia. ¿En algún momento se pensó que quedaba descartado? No, no, no. En el gasoducto, hay dos proyectos en el gasoducto. Continuar el gasoducto del NEA o hacer un bypass, una desviación del ramal que va a Paso de los Libres y cruza Brasil, traerlo para acá. Pero eso es una parte del problema, hay que aclarar también, porque después hay que hacer las líneas de distribución internas en la provincia que son muy costosas. Pero bueno, creo que el gas, por lo menos para la industria, debería ser una prioridad. Bueno, haber tratado de normalizar toda esta situación, sabíamos que iba a ser costoso, no nos ayudó tampoco la situación internacional, pero creo que estamos sentando las bases como para que de acá en más podamos ir saliendo y resolviendo nuestros problemas. Si la Argentina puede trabajar con un presupuesto sin déficit, si la Argentina puede trabajar con un cuadro sincerado en sus tarifas que alienten inversiones, fíjense que ya la Argentina dejó de importar gas y empieza incluso a exportar gas. Y se calcula que el año que viene vamos a estar en la misma situación con el petróleo. Entonces, no es que el esfuerzo ha sido en vano, el esfuerzo sirvió para sentar bases sólidas que nos permitan crecer, sostenidamente de acá en más. En la coyuntura, también estamos atendiendo a los sectores más vulnerables y a otros sectores con los precios esenciales. Es un acuerdo de precios, no es un control de precios, es un acuerdo voluntario con los formadores de precios. Va a haber un congelamiento de cualquier otro aumento tarifario de acá a fin de año. Y pensamos que de esa manera vamos a poder ir reactivando también el mercado interno. ¿Piensa que le dará el tiempo a Macri? Todo depende, bueno, del grado de eficiencia de estas medidas, digamos, de aquí a octubre, ¿no? Presidente Macri y Cambiemos nunca tomaron decisiones en función de la coyuntura electoral, sino de hacer las cosas que la Argentina necesita. Y esas cosas a veces tienen costos políticos, pero bueno, para eso ha sido elegido Cambiemos para gobernar el país. Usted está en la mesa chica de Cambiemos a nivel nacional. Imagino, y tenemos información más, ¿vale?, de que ahí se evalúan las distintas opciones. La opción Cristina, aparece Cristina como candidata, incluso aparece fuerte en las encuestas. ¿Cómo están viendo ese panorama? No cambia que sea Cristina la candidata o no. Cuando uno tiene la responsabilidad de gobernar, Marcelo, la suerte depende de uno. Nosotros estamos abocados hoy a resolverle los problemas a la Argentina, a los argentinos. Y la coyuntura electoral, bueno, se determinará, falta relativamente poco tiempo. El 22 de junio hay que presentar la lista para las PASO y ahí se van a develar todos los misterios. Sí, sí, quién va, quién no va. Quién va, quién no va. ¿Cuántos candidatos hay? ¿Qué piensa de los resultados de las PASO hasta ahora en las provincias? Las PASO, algunas PASO y algunas ya elecciones definitivas vienen reflejando lo que pasó, a grandes rasgos, ¿no es cierto?, salvo algunas particularidades, lo que pasó en la primera vuelta del 2015. Que eso yo le diría, estamos viendo como una suerte de piso para Cambiemos. O sea que este resultado en las provincias para Cambiemos lo toma como un piso. Como un piso, exactamente. Porque fue el resultado, no de las PASO, sino de la primera vuelta. Yo no tengo presente exactamente las cifras, pero las PASO, Macri obtuvo cerca de 23, 24% y en la primera vuelta 34, 35%. Estamos viendo que estamos en torno a ese piso de las PASO en cada una de las provincias. O sea, van reflejando, de la primera vuelta, perdón. O sea, que el resultado para ustedes, el resultado que se haga, por ejemplo, como ayer en Santa Fe tercero en cantidad de votos comparados, no incide después en lo nacional. Bueno, lo de Santa Fe, claramente no incide, y te voy a poner dos ejemplos concretos. Miguel del Sena en el 2011 y en el 2015 fue el menos votado de los tres candidatos, porque no competía contra nadie, era solo. Claro. En las PASO, digamos. En las PASO, y después peleó mano a mano la gobernación. Y por mil y pico de votos. Por dos mil y pico, dos mil votos en ambas circunstancias. O sea, que lo que pasó en las PASO de Santa Fe no es indicativo, como dijo el candidato Corral, a partir de ahora empieza la campaña. Bueno, a partir de ahora empieza la campaña, en Misiones ya comenzó, ¿cuáles son, digamos, cómo va a ser la campaña de Juntos por el Cambio aquí en la provincia? Vamos a seguir con lo que estamos haciendo hasta ahora. Bueno, yo las recorridas que hago es trabajando directamente con la gente, hacemos muchas reuniones de vecinos que son convocadas, como te dije, a través de las redes, del llamado telefónico, de las invitaciones puerta a puerta, y también hacemos en distintas colonias, estamos haciendo mateadas con agricultores, se reúnen de cuatro o cinco colonias, y eso nos enriquece además en cuanto a conocer de primera mano cuáles son los problemas, también cuáles son los sueños, los anhelos, y nos permite estar fundamentalmente cerca de la gente, que es lo que estamos haciendo en esta campaña.